No, para... Ahí está. Eh, bueno, hola gente, tú, sí, como se ven, estamos en vuelta en Mistful Crimson, Perú. Para, como dije en el video, ese Prater Zombie, si es que lo vieron, y no les pagan demasiado. Eh, vamos a jugar las canciones que agregaron. O sea, sé que hay porque, cuando estaba por descargar el mod, me di cuenta que había una... O sea, estaba la versión antigua, que es la 1.1. Bueno, se está tocando solo el celular, pero bueno, eso ya es de costumbre. O creo que sí, a ver. Creo que sí, joder, muy bien. Creo que ahí, no sé, sigue tocando igual, no sé ni por qué. No, les saqué. Es que, no, si traba todo. Deja de tocar. Ahora se queda, ahora estoy superando. Ahí está, ahí enfoca acá. Creo que está enfocado como el diente, pero bueno. Como iba diciendo, había una versión 1.1, que es la anterior, y ahora hay una 1.5. Que es la, esta que estoy jugando ahora. Y vamos a ver qué chucha agregaron. Obviamente, como vieron en el Coso de Planeta de los Zombies, iba a ser mejor en mis canciones favoritas. Pero primero hay que pasar a este mod completo. Ya habíamos empezado por acá. Toda esta ya lo vimos. Esta no, porque es la versión antigua. Esta también. Eh, acá hay tres antiguas de Cannibalist. Y que vamos a empezar con esta. Esta creo que es la versión de la Cancel Build, creo. La de la B1. Creo que se ve. No. No. Bueno, espera que... Ahí está. Pará que estoy todo mal puesto, no puedo jugar y tal, me han dado flechas mamá. Bueno antes ya las vimos, que es la versión antigua, todo el mundo vio, no voy a mostrar algo que me llaman. Aparte son las, como se ve por acá arriba, no se ve nada. Uh, no se escucha nada. Pfff, nada que ver. Pues esta, eh, como era este, eh, es una versión Perú. Y ahora lo xd. Bueno creo que me imagino que es literalmente canibalist normal, solo que cambiando el instrumental y el bicho, sigamos con la más antigua. Pfff, peor todavía. Que hacía Sony, no que wey. O sea, esto que ni siquiera sé si es oficial o qué. O sea, me refiero a, a lo, al instrumental y a cosas. O sea, me refiero a que, no sé si son originales, los instrumentales y las canciones, obviamente no, los sprays, las cromáticas del diente. Pero bueno, eh, no sé. Esta ya vimos, esta es la versión antigua de la Cancel Build. Esta ya vimos, esta ya vimos, esta ya vimos, esta también, esta también. Pluggerize 1. Esta creo que es la Cancel Build también. Obviamente las que son así remakes, o versiones antiguas, no voy a mostrar todas. Bueno, si es la versión antigua. Este ya vimos, este ya está en 9. WTF? Pfff, me pico el brazo un poco. Me voy aquí. Me voy aquí. Benjau. Para esta vino, creo que sí Por si lo vamos bien Ah, sí, creo que No sé si la vi Anteriormente cuando jugamos este juego Creo que sí jugamos Bueno, no sé, vamos a salir Creo que ya la vimos en caso de que no Esta ya vimos Esta es la versión vieja Esta ya la jugamos, creo Satisfaction, esta jugamos Esta creo que no Creo 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 que se jodió buggear la carcacha Eso es mejor Pucha Creo que vale reto ¿Qué es lo que se jodió? ¿Qué es lo que se jodió? ¿Qué es lo que se jodió? BTU Bade me entordo Voy dey la corte Conтерес ¿Qué es lo que se jodió? ¿Qué es lo que se jodió? Su mega Ciertan ¿y cómo se empujó? Vale Intentaba elegir cual Hacerle Uno se ve medio mal Porque se enfoca como el piruín O sea, ni siquiera se lo que está enfocando Si el fondo O se desenfoca porque sí Ah, o sea, enfoca Solo que enfoca el fondo Para Ahí No, si, a fondo Pero si enfocamos el juego Ahí Creo No, para que hable Ahora no se enfoca nada Ahí Vamos a dejarla ahí Pero no se desenfoca Satisfacción 1.5 Continuación Descargamos O Choto O Peruana A ver, está la versión que se filtró Bueno, nada que Ostras, no sé ni cómo Pero bueno, ya empezamos a trabajar 1.72 Es 75 Pero creo que esta es la que yo creo que es Nada que ver Y le acerté todo Pero hay ese flash Pero si no, si casi te traba todo como cree que haga Satisfaction B1 scrappy ending What the fuck Llega a ser la versión Que yo creo Pero enfoca No enfoque el fondo Fermo Ah, sí, pero está todo Ya O sea, me imagino que es el mismo Solo que con otro final Y no da Bueno, ahora ya Jugamos Esta también Esta también Primal Instinct ¿Jugamos esta? Aunque diga ahí Pero no me acuerdo Creo que no A lo mejor Pero ahí ¿Y ese spray? ¿Dónde está el de Sonic.exe? B3 cancelado O es de otro mod Capaz que sí No sé Vale, no se escucha nada Ahí está Creo que se escucha bien Unas, no me arreste No puedo mentir toqueando R2 es Conoce O sea Este no Es una colaboración Creo En caso de que no sea No tiene sentido No sé dónde viene Oh, estas referencias Gracias Gracias Hasta Lo que se mueve ¿Se dejó otra Atacar Cache Pero que sí Si me quise Me salió una Pero esa gana De romper Las pelotas Con las flechas ¿Cómo que? Creo que igual no se escucha nada O sea El instrumental Me da que está re bajo Así que En caso No se escuche Tofu Cobber A ver Que chucha Vamos a hacer Un O sea Un Cobber Wameyokide De ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? ¿Qué chucha es esto? Paraca. Paraca. Cerra el tren. Dos más. ¿Cuántos minutos vamos? 16 minutos. Paraca. Eh, la jugamos, aunque no sabe a qué gané, pero igual la jugamos porque perdí, no sé ni cómo. Live V2. Ahorita no me suena que habré jugado. Vamos a jugarla por si... Por si la boca. Se escucha algo, pero se escucha miedo de Kid, eh. ... ... ... ... Odio. Ahí está. ... Ahí terminó Vamos a bajarle porque Como se sabe en estas canciones no importa en que volumen Estaba siempre va a explotar Esta ya jugamos Esta Que versión es esta Server Old Porque si no me equivoco la versión Siempre está en esta forma O sea creo que es la versión normal Solo que este bicho es distinto Así que en caso de que sea eso Farina ya la jugamos Creo Aunque no la gané pero bueno Fertilaya la jugamos Lumen también, doble homicida también Cannon Mist Jugamos esta, creo que no Vamos a jugar En caso de que no O en caso de que si Me cago un pego Me suena que si O no se O sea Esta canción parece que venía con una Con una O sea una semana aparte Donde iba a ser O sea Como era Si ya no escuché una historia Si ya no escuché una historia Quería hacer una semana O sea Como pucha O no No me puedo concentrar mientras hablo Y no te puedo O sea quería hacer una semana aparte Del Red Mist O sea que la historia Red Mist Que no sea parecida Que no tenga nada que ver con 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 la historia del Del mod Me pica el diente Ahí termino Ahí termino Misery ya la jugamos Creo que no Misery es otra canción también Que iba a ser parte Oh no Siento que no se Escucha Ahí termino Para en caso de que se escuche Más fuerte De mi diente No tae O sea Básicamente Creo que esta semana Iba a ser Más Más Fiel Al Carbipasta Original Que Que la semana Principal Pero Nunca se supo Como Iba a ser Porque se canceló El moda La granja Aunque Se sabe Que O sea Se revivió Así que Quien sabe Si volvió A sacar Cacha O que En cualquier momento Se viene El unboxing Direct 3 LACON Se viene El unboxing Direct 2 Así que Quien sabe Si En ese Cosa Va a aparecer Este mod O creo Que no Porque creo Que se reveló La lista Hace mucho Pero No me acuerdo Si salía Este mod O no Que se reveló Que se reveló Que se reveló Y según escuché, este mod tiene como no sé cuántas colaboraciones canceladas, menos una creo, o sea tuvieron una colaboración, o estaban por tener, una con el mod de Sunda Knight S, pues sigo la palabra con S, o sea el mod de Mickey Mouse que se agarra una polémica porque le encantaban las menores, creo que era así, no sé. Y no sé, estaban por hacer colaboración con ese mod, al final creo que se canceló, luego estaban por hacer colaboración con, con el mod este de, Funkin Pieces creo que se llama, versus Troll-G, o Troll-G, no sé mucho si se dice bien, creo que también va, y se canceló la Gran 7, atrás salió un trailer y todo, pero al final no pasó nada. Y luego sacaron hasta una canción de la colaboración con, Misty Tragedy, creo que se dice así, creo que dijo como el diente, y, pero se canceló también, aunque parece que va a la, para la B2 creo, iban a ser un gozo, aunque creo que, no, no supe más, sobre el, no supe más que chuche esta canción, Asimilate. Parece una canción donde cantábamos contra Boyfriend, también, pero si estamos jugando el juego original. Pero esto de, esto no es de mi hijo, que hizo Morrie, a mi nadie me encanta. O sea, parece que jugamos contra, nadie, o sea, o sea, me imagino que en el, en, si esto llega a ser, si esto llega a ser, mi hijo, que hizo Morrie, y está medio mal, oye, imagino que, el que estamos jugando ahora, eh, me imagino que sería Dari, 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 creo que se dice así. Eh, y el otro lado tiene que estar alguna versión peruana de un personaje o de esponja. Pero el ojito de este modo me le pagan. De hecho esta canción no se liberó en ningún lado, así que, quién sabe si, si realmente es de mi futuro hizo Morrie o de otro maldito modo. Pero no pará, que no puedo aceptar Morrie a seguir. Ayúdame, ayúdame. Ya. O sea, según que escucho la opa hice de un, de una canción de, de, cancelar, de, de, ¿cómo es?, de Versusonic.ex, pero en la que no sé. 22 y 20 Pero que es esta canción, amigo Ya he visto que esta canción era de una Filtración de la Wiggo 8 de Final Funky y me bajaba en el video por eso No sabía como voy y me culeaba el creador Terminó el juego chuto Amigo que hizo, amigo Esto ni siquiera es mi Fultrins of Mord Estoy jugando el juego original Dead Tool Cover Esta creo que ya la jugamos Cero por ciento Eh Por ciento Spongebob Challenge Que chucheto Encima es un cover ¿De quién sabe qué es? ¿Qué tal? Pará ¿Qué tal? ¿Qué tal esto que es? Esto ni siquiera es un cover Es una canción de broma Venían en los comentarios Y me funaban porque en realidad si era un cover Y me funaban en el Twitter Me hacían un modo funa Y me culaban a ti Esto que es salida ¿Cuánto? 27 minutos Gran 7 Official Cost Poster and Arts Este ya jugamos Este también Esta bien Fake Bob Cover Me imagino que es una canción De una Un coso de Faker Me imagino Bueno, sí Bueno, voy a tener que hacer Pará, pará, pará Eh Voy a tener que terminar acá Porque 27 minutos Que me culé el mod también Me culé que dije Eh Esto va Esto O sea, voy a cortar Y voy a seguir en realidad Así que Puedo que lo he dictado Esta primera parte Y nos reímos Putis mental Puedo que lo he dictado Puedo que lo he hiciste Puedo que lo he mató Puedo que lo he Box